Cerca de 500 viviendas devastadas en septiembre del 2011 por fenómenos naturales no han sido repuestas por el programa Ciudades Sustentables, como lo había prometido el gobierno de Gavino Cue Monteagudo y que aseguró haberlas entregado en noviembre del 2016. Así lo denunciaron representantes de pobladores de Santiago y Santa Cruz Mitlatongo, pertenecientes a Nochistlán y a Magdalena Jaltepec, respectivamente. Que se les entregue una vivienda digna, como fue el compromiso de los gobiernos, y tres, que se castigue a los responsables del fraude. Eso es lo que se va a hacer en próximos días. No hemos determinado la fecha del exo de la salida. El comentario que hace el licenciado es correcto. El 2011 sufrimos, ahora sí, un desastre natural. Fue donde el gobierno prometió reubicarnos, ¿no? Y darnos, digamos, un pueblo sustentable, que de sustentable no tiene nada. Porque, como verán, área de vivienda, pues le falta un 50% todavía. Los representantes de estas comunidades aseguraron que las llamadas ciudades sustentables ni siquiera son habitables, ya que las viviendas en su mayoría no están terminadas. Apenas llevan el 50% de su construcción. Solo llevan el 40% de avance en la introducción del agua potable, el mismo porcentaje en el drenaje, 5% en el alumbrado público y 60% en el panteón. El pueblo de Santa Cruz Mitlatongo, con la autoridad, exigimos que por favor se acabe este trabajo, según lo marca el plan maestro. Porque, como digo... Desmintieron que las ciudades sustentables hayan sido terminadas y entregadas, por lo que decidieron presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca por el fraude cometido en estas dos comunidades. En el caso de Santa Cruz Mitlatongo, dijeron que el drenaje no funciona, no hay postes de luz y los cables de alta tensión cruzan las casas, además de que el bombeo de agua potable no funciona. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.